Hola, soy Yasmin Melero y tú estás viendo mi reel. Espero que te guste. Reconocida por hacer reportajes con chispa cómica pero informativas, me enorgullas de ser una reportera y locutora que se moldea dependiendo del programa que represento o situación en la que me encuentro. ¿Qué tan versátil puedo ser? Pues observa esto, política. Hasta me subí 40 pies arriba en uno de los barcos ahorita. Para mí sin duda es un orgullo, he sido en la carrera diplomática. Alfombras rojas. Hola amigos, ¿cómo está? Muy bien, Ijo. Conferencias de prensa y entrevistas. Y Natalia, aquí estoy con un verdadero rey del rock and roll, con Alex Lora, que trae un proyecto muy importante. A ver, cuéntanos un poquito sobre este proyecto. Noticias y deportes. Y no más para que veas, Kalim, que te vamos a ver todos vestidos de mujer. Aquí estamos. ¿Cómo te sientes siendo hispano y en unas ligas mayores como esta? Era grandioso, emocionante. Deportes extremos. Reportajes de seriedad. Víctima, testigo, cómplice o culpable. ¿Tú qué parte tomas? Ven a aprender y ayuda a cambiar este mundo para mejorarlo. También hago voiceovers y comerciales, pero lo más importante en cualquier programa o noticiero a través de unión del equipo con experiencia y talento. Ponme a prueba.